qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a este blog de nuevo con v mi nombre es juanjo amengual llevo desde el 88 marketing y hoy os voy a contar cómo podríais hacer un plan de marketing yo lo llamo a la inversa y es un plan de marketing en el cual ponemos el foco en el cliente en el posible cliente o en el cliente que tenemos actualmente vamos a verlo vamos a verlo nos explico brevemente antes os tengo que decir que el plan de marketing habitual ya sabéis que siempre analizamos hacemos un diagnóstico y luego hacemos un plan de acción primero preguntamos cuáles son cuál es nuestra propuesta de valor qué necesidades cubrimos quiénes somos nuestro público objetivo etcétera etcétera el plan a la inversa que yo siempre propongo a veces a mis clientes es decir quién es tu cliente o tus clientes hacer una definición muy exacta de ese cliente si es hombre o mujer si le gusta el gol si le gusta bmw si tiene 40 años 50 tiene hijos es un tío cachondo es un tío serio le gusta que le traten de usted de tú cuantas más cosas tengamos mucho mejor el siguiente paso hacia atrás es que hace este señor o sea o esta señora o este tío ve el telediario compra prensa escrita es posible que la compre navega por facebook le gusta la marca bugatti le gusta exactamente qué hace donde navega cuál es el itinere cuál es el camino por el cual el cliente te va a encontrar ya tenemos entonces el cliente objetivo hemos pensado quién es ya tenemos entonces qué canales usa ya sabemos por dónde atacarle y luego qué necesidades realmente cubres tú con tu producto o servicio a este cliente así de fácil entonces cada cliente tendrá una necesidad después te compra porque tiene frío porque tiene calor porque le gusta tu marca porque le encandila la manera que eres o porque simplemente eres espero que no más barato o porque estás en el sitio adecuado esas necesidades que cubres de ese cliente por orgullo de pertenencia o por o porque es una necesidad básica es algo que te tienes que preguntar porque tu marketing de contenidos incluyendo las fotos chorras que cuelga tu comunidad en instagram tu marketing de contenidos va a hablarle al cliente de esa necesidad y de la solución que tú aportas las empresas y las personas que somos empresas solucionamos problemas aportamos beneficios entonces ese es lo que eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestro marketing de contenidos y nuestras campañas las campañas enfocadas siempre a solucionar problemas y a hacerlo en el lenguaje del cliente que siempre será un lenguaje muy visual muy breve porque no tiene tiempo y enfocado sobre todo a móvil si lo hacemos así posiblemente a lo mejor de cada mil clientes potenciales que podamos alcanzar muchos de ellos en un porcentaje alto va a clicar y va a llegar a nuestra página y algunos de ellos te van a llamar o te van a comprar eso sí todo esto que os he dicho no se consigue en una semana o en un mes o en tres meses se consigue a largo plazo prueba error equivocándose y por supuesto como decía barnum el rey del circo moderno con promoción porque sin promoción decía marlum en 1854 algo maravilloso sucede nada os dejo me voy a cortar leña y que tengáis un feliz día noche dependiendo la hora en que escuchéis o veáis este blog con v mi nombre es juan joven igual soy consultor de marketing desde el 88 y si te suscribes a este canal o ves el vídeo siguiente a lo mejor espero podrá aportarte mucho más hasta luego chao este también os quiere saludar ya lo conocéis no ala lo dejo en el suelo hasta luego chao es hora de trabajar Gracias por ver el video.